Elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, en cumplimiento de la Orden de Servicio 05-2020, en concordancia con los preceptos del MOPSIC, desarrolla la actividad Un Día con Mi Comunidad, en Plaza Colombia, en la Séptima Calle, Avenida de las Américas, Zona 13. En el lugar se realizaron actividades como Pintancaritas, Club Ofexia, Juego de Yenga y Botarga, donde participaron unidades de Dicetur, Diprona, Didae, quienes realizaron demostraciones sobre sus funciones. La actividad fue amenizada por la marimba de la Policía Nacional Civil, Caibil Balam, la cual fue bien aceptada por las personas que visitaron pasos y pedales de ese sector.